Bueno, muy contento, muy contento por el título de campeón mundial obtenido el día de hoy. He trabajado muy duro para esto, yo sentía que era mío desde que entré acá a la pista. Entonces me voy a seguir preparando muy duro para lo que se viene. Muy contento, le pedí mucho adiós, a mis patrocinadores también muchas gracias. También gracias a mi preparación, a mi entrenador, a todas las personas que estuvieron ahí detrás apoyándome y haciendo de mí un futuro mejor y construyendo este título. ¿Cuánto tiempo preparándolo? 11 años llevo en mi carrera deportiva. Bueno, inicié como hobby, me encantaba mucho el bicicloss, me encanta y me gusta mucho la técnica. Desde un principio no creí que iba a llegar hasta acá, pero me fui motivando y en el transcurso de los años fui obteniendo cuarto, tercero, segundo lugar a nivel mundial. Entonces eso fue lo que mostró detallitos por corregir, que la mano de todos los que me apoyaron pude corregir y ahora estoy acá en el primer puesto gracias a Dios y a todos los que me han apoyado. Bueno, remar desde atrás, ¿no siempre había estado en esa posición? Sí, varias veces me había quedado en el partidor, pero me sentía muy bien preparado. Entonces confié en mis capacidades, en todos los resultados que había obtenido anteriormente en las mangas, primeros puestos que me caracterizaban como uno de los favoritos. Entonces creí en toda esa preparación, en todas esas capacidades para ir recuperando posiciones y lograr concretar el objetivo al final de la pista. Un sueño que no para ahí. Sí, señor. El trabajo que planteé para este objetivo no termina acá porque se vienen cosas mejores. Se vienen cosas mejores como los olímpicos de la juventud y próximos mundiales, que también estaré allá con la ayuda de Dios y de todas las personas que me están apoyando y ayudando a construir un mejor futuro. Entonces espero que estén muy pendientes y muy buenas energías para poder avanzar. Avanzar. Muchas gracias.